Piernas locas creen en el rey del pantano. Pantano, mi dulce hogar, donde los sapos vienen a croar. Hola, ¿qué tal? Tal vez estén preguntándose por qué actúo en forma tan desenfadada. Pues les diré, ya que el león es el rey de la selva, considero que una grucha como yo es el rey del pantano. Y estando en sus dominios no tiene nada que temer. ¿Qué pasa? ¿No le tienes respeto a tu soberano? Insolente. Si hay algo que yo no soporto, es a un cocodrilo irrespetuoso. Y como les iba diciendo, el título de soberano me fue otorgado por ser la gruña más alta en él. Hola, amigo. Está aquí de paso, ¿verdad? Aclaremos esto de una vez por todas, pajarraco. Este es mi pantano y procura no olvidarlo nunca. Claro, no se preocupe, amigo. No creo que pueda olvidarlo. Esas son palabras sensatas. Ahora que yo diría. Largo, ¿sabe? Claro, entiendo lo que usted le ordene. Caramba, hay ciertos días en que todo sale mal. Oh, no. Pero, papá, ¿en qué río te has metido? Es que empeoran. ¡Vaya, pues si ese pajarrajo inflado cree que puede quitarme mi pantano, pronto verá con quién se enfrenta. Qué bonito es volar, qué bonito es cantar. Vaya, ¿qué les parece el pequeño mosqueta dragón? Qué alegría verte a la hora de la comida. La mía. Con mucho gusto me quedaría a comer contigo, pero acabo de comer unos pastelillos para mí y me quedaron el apetito. Bueno, adiós. Ya debo irme. Muchas gracias. Adiós. Ese polvo de despegue debió estropear mi magnífica visibilidad. Cuando un hombre está decidido, nada lo detiene. Y eso cuenta también para las grullas, sí señor. ¿Creíste fácil burlarte de mí, verdad, mosquito dragón? Piernas locas caerá, caerá, caerá. Piernas locas caerá, ya lo verán. ¿Verdad? Me pregunto en qué se pasa para decir eso. Ahora sé a qué se refería cuando dijo que pronto iba yo a caer. Recuerdo haberte dicho que te alejaras de mi territorio. No es usted muy amable al darme cuerda. De nada. Espero que no tenga que volver a repetírtelo. Ah, eso ni pensarlo. Sería una locura. ¡Lágo de aquí! Me saludas o nunca vuelvas. ¿Qué les parece? ¡Ese gran dolor me hizo un favor! ¡Estoy volando! ¡Váralo! Piernas locas vuelan hallando, da, tu, da. Pero pronto fallará tu interdito, da. ¿Repite eso, mosquito? ¿Eh? ¡Eh! ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Los cielos estrellados! ¿Han not visto una grulla enlatada? ¡Oh, oh, oh! Si hay algo que no puedo soportar, son latas abandonadas en sitios donde uno puede caer dentro de ellas. Además, uno cae en latas que no son del tamaño adecuado. ¡Esta me aprieta! ¡Carajo! ¡Qué humillante! ¡Mi propio padre jugando a los soldaditos! ¿Cómo puedes hacerme eso? ¡Vente a casar, Zampo! ¡Oh! ¡Qué bonito es volar! ¡Qué bonito es cantar! ¿Sabes? Esta rutina me parece muy agradable. Este tierno es loco, así que tiene bastante energía, pero no para volar. ¡En eso tienes razón, Mosquito Dragón! ¡Tal vez no pueda volar, pero sí puedo! ¡Eh! ¿Qué les parece? ¡Estoy volando de nuevo vuelo! ¡Recuperé la fuerza de mis alas! ¡Oh! La grulla puede volar. Yo también puedo volar. Pero hay algo que él no hará. Volaré entre esos árboles y él no pasará. ¡Ah! ¿Saben? Estos árboles me parecen familiares. ¡Oh! ¡Es hora de mudarme a otro pantano! ¡Hasta la vista, su majestad! ¡Debe haber otro pantano en que haya grullas más pequeñas que yo! ¡Oh! Al menos no todo está perdido. Ahí va mi alimento, aunque él no sabe que lo es. Todos mis admiradores me seguirán sin duda. Y yo los invitaré a comer. Oye, aguarda, espera. Acabo de ver un pantano. ¡Qué! ¡Vaya pantano! ¿Qué les parece? Escuchen bien, les diré una cosa. Ustedes saben y yo también sé lo que es el Océano Pacífico. ¡Eh! Este debe ser el pantano más grande de todo el mundo. ¡Eh! ¡Y el más profundo! ¡Eh!